Un nuevo sismo estremeció a Venezuela esta mañana. El movimiento de 5.7 en la escala de Richter se sintió en gran parte del país. Bueno, menos mal que los anaqueles de ese supermercado, parte de ellos estaban vacíos porque sería un problema extra. Muchos edificios en Caracas fueron desalojados. El sismo es una réplica del potente temblor de magnitud 7.3 que tuvo lugar ayer y que su epicentro está en el oriente o estuvo en el oriente del país. Vamos a hacer contacto con nuestro reportero Orián Brito que nos acompaña aquí en el estudio. Así es, también en el mismo lugar donde fue este terremoto de ayer fue la réplica de esta tarde. Buenas tardes. Por fortuna, la profundidad en donde se han registrado estos movimientos telúricos han evitado una tragedia en un país que no está preparado para enfrentar estos fenómenos naturales. Un nuevo movimiento telúrico se hizo sentir esta mañana en Venezuela. De acuerdo con Fumbisys, el servicio sismológico de ese país, el sismo fue de magnitud 5.7 en la escala de Richter y tuvo su epicentro en Yaguaraparo, en el oriente de Venezuela. En Caracas fueron desalojados nuevamente varios edificios como medida preventiva. Bueno, realmente se activaron los sistemas de seguridad del edificio y bajamos a la contingencia y esta es la zona de seguridad determinada para eso. Yaguaraparo fue el mismo sitio que ayer se estremeció con el terremoto de 7.3 que desató el pánico en el país sudamericano. Está temblando, fuerte, está temblando durísimo en Ciudad Bolívar. Duro, duro, temblando. Ya tiene 30 segundos. Duro, fuerte temblor en Ciudad Bolívar. El potente terremoto, por fortuna, no dejó muertos ni heridos, solo daños en algunas estructuras. La más representativa se registró en la torre de David, en Caracas. La torre, que está abandonada, sufrió una inclinación del 25%. Yo lo sentí, estando aquí parado, que me vaya el carro, yo lo sentí y duró bastante, duró como un minuto. Duró como, no sé cuánto, pero sí duró bastante, ¿entiendes? Y sentí que me di cuenta porque la ropa mía tambaleó rápido porque estaba en el clóset y me impresioné y la cama, yo estaba sentada en mi cama y de verdad que me sentí que subía y bajaba. Lo que sí dejó el sismo fue la particular medición de FUNBIS, el Servicio Geológico del Chavismo, que calculó el terremoto de ayer en magnitud 6.3 en la escala de Richter, mientras que la mayoría de los servicios geológicos al nivel mundial coinciden en que el movimiento fue mayor de 7 grados. Esto fue como 7 y un poquito más. Los dos terremotos más fuertes que han sacudido a Venezuela fueron uno en 1997 en el mismo estado Sucre, que dejó 73 muertos, y el otro en 1967, que destrozó Caracas y mató a más de 200 personas. Seguimos con más noticias. ¡Gracias!